A día de hoy hemos descubierto casi 2 millones de especies de seres vivos. Parece un montón, pero resulta que no es prácticamente nada teniendo en cuenta lo que hay ahí fuera. Se cree que nos quedan por descubrir entre el 80 y el 90% de los seres vivos con que compartimos el planeta, y eso plantea un problema. ¿Cómo les vamos a llamar? Bueno, la verdad es que hay una regla, la nomenclatura binominal. Según este sistema, todas las especies tienen un nombre que alude al género y un, digamos, apellido que se deja al criterio del descubridor. Y ocurre que de un tiempo a esta parte, algunos de esos descubridores se han soltado la melena. Os presento al Platisaurus atemboru, descubierto en Namibia y bautizado así en honor a David Atemboro. Y este lagarto no es la única especie que debe su nombre al famoso naturalista. También está la planta Blaquea atemborgui, y un tipo de oso hormiguero llamado Zaglosus atemborgui, y hasta un dinosaurio, el Atemborosaurus. Claro que también hay científicos un poquito más peculiares. Como los entomólogos que bautizaron a una familia de escarabajos con los nombres del gabinete de George Bush. Gracias a ellos, ahora tenemos el Agatidium bushi, el Agatidium ramsfeld y el Agatidium chenny. Y por supuesto, también está la variante nerd del asunto. Solo con los animales bautizados en honor a Star Wars se podría montar un zoológico. Si echas un ojo a Google, te encontrarás con el escarabajo Agatidium baderi, llamado así en honor a Darth Vader, la avispa Polemistus Chewbacca y, atención, el trilobite Han Solo. Pero si tuviésemos que hacer un ranking con los nombres más estúpidos, el número uno se lo llevaría, sin duda alguna, este tábano. El Scapdia Villancí, llamado así en honor a la prestigiosa intelectual estadounidense. Esperemos que las generaciones futuras no nos juzguen por estas cosas. Gracias. Gracias por ver el video.